A mediados de 1942, norteamericanos y japoneses se hallaban en punto muerto. Los japoneses necesitaban una victoria rápida si no querían que los potentes recursos norteamericanos acabasen con ellos. Fue entonces, el 12 de mayo de 1942, cuando los descifradores de códigos norteamericanos informaron de los planes de Japón para una nueva ofensiva. Se trataba del llamado Objetivo AF en algún lugar del Pacífico Central. El problema era que los norteamericanos desconocían dónde se encontraba localizado dicho Objetivo AF. ¿Podría tratarse de una referencia a la isla de Midway, cerca de Hawái, un centro de operaciones perfecto para un ataque contra la flota norteamericana de Pearl Harbor? El equipo de desciframiento de códigos sugirió una forma de descubrirlo. La base aérea norteamericana de Midway recibió la orden de enviar un mensaje no codificado informando de problemas en el suministro de agua corriente en la isla. Casi inmediatamente, los descifradores de códigos interceptaron una señal japonesa que hacía alusión al Objetivo AF, que estaba sufriendo problemas de abastecimiento de agua corriente. Este dato hizo posible que el almirante Chester Nimitz supiera dónde iba a tener lugar el ataque japonés. Como de costumbre, el plan japonés era complejo. Consistía en el llamado ataque de distracción en las islas Aleutianas, en el Pacífico Norte, que serviría para desplazar hasta allí a una parte de la flota norteamericana. Y mientras esto pasaba, Midway sería tomada por una fuerza de ocupación japonesa. La reacción norteamericana sería rápida. Se verían obligados a utilizar la fuerza de los portaaviones para retomar la isla. Y en ese momento serían aniquilados por una gran presencia militar naval japonesa, que incluiría cuatro grandes portaaviones. Se trataba del segundo intento japonés de acabar con la Armada Norteamericana en el Pacífico en un mismo año. El almirante Nimitz, que había sido advertido, viajó a Midway para dirigir los preparativos con el objeto de encontrar desprevenidos a los japoneses. Fue unos días más tarde cuando las fuerzas japonesas lanzaron el esperado ataque de distracción sobre las islas Aleutianas. Pero el almirante Nimitz no respondió. Así que a primera hora del 4 de julio de 1942, las principales fuerzas de los portaaviones japoneses lanzaron un primer ataque aéreo sobre Midway para debilitar sus defensas. Los aviones de guerra norteamericanos de la isla interceptaron el ataque. Pero la mayor parte de estos aviones eran anticuados modelos Brewster Buffaloes y fueron fácilmente derribados por los cazas cero japoneses. Sin embargo, las defensas de Midway habían resistido y el ataque japonés había sido reducido. En aquel momento el comandante japonés, el almirante Chuichi Nagumo, tomó una decisión fatídica. Había mantenido algunos de sus aviones en reserva, cargados con municiones específicamente diseñadas para atacar navíos, por si la flota norteamericana era descubierta. El almirante Nagumo ordenó que esta reserva cambiara su cargamento de torpedos y bombas antiblindaje y recargara bombas de alto poder explosivo y de fragmentación para un segundo ataque aéreo sobre Midway. Este cambio implicaba que los aviones llevaran una carga equivocada en el caso de tener que enfrentarse a la armada norteamericana. Un riesgo que Nagumo estaba dispuesto a correr. Mientras se procedía a recargar los aviones recibió noticias desconcertantes. Se había detectado una fuerza naval norteamericana. ¿Podría tratarse de la fuerza de portaaviones norteamericana o simplemente de navíos más pequeños y menos importantes? Nagumo se enfrentaba a un dilema. ¿Debía proseguir con su ataque a Midway o debía cambiar de nuevo la carga de los bombarderos para enfrentarse a los navíos norteamericanos? Ante la duda, Nagumo decidió seguir adelante con el segundo ataque a Midway. Su decisión se basaba en confiar que cuando los bombarderos regresaran del ataque, todavía tendría tiempo para recargarlos y hacer frente a los navíos norteamericanos. Y mientras Nagumo evaluaba ventajas y desventajas, los portaaviones japoneses fueron atacados por bombarderos de gran altura norteamericanos. Todos los cazas cero disponibles se habían despegado de urgencia antes de que los bombarderos norteamericanos fuesen repelidos. Entonces llegó una nueva noticia. La fuerza norteamericana disponía de portaaviones. Una vez más, Nagumo tenía problemas. Sus aviones se encontraban en el proceso de recargar para un nuevo ataque a Midway, pero los portaaviones estadounidenses constituían un objetivo de máxima importancia en ese momento. Nagumo se confió a la buena suerte y optó por cambiar el armamento de sus aviones y atacar a los portaaviones norteamericanos, pero mientras hacía esto, sus buques iban a ser una presa fácil. En ese momento, bombarderos torpederos Devastator norteamericanos, volando a baja altura, atacaron a los buques japoneses. Pero los Devastator eran viejos y lentos y atacaban sin la ayuda de los cazas. Así que a medida que se aproximaban a la poderosa flota japonesa, eran rápidamente derribados. Por un instante pareció que la decisión de Nagumo había sido acertada. Pero entonces, justo cuando sus bombarderos habían sido recargados y estaban a punto para enfrentarse a los portaaviones norteamericanos, se produjo una catástrofe. Los bombarderos en picado norteamericanos Douglas SBD Donnells se lanzaron sobre ellos. Los japoneses fueron totalmente sorprendidos. Nagumo había tentado a la suerte en demasiadas ocasiones y esta vez se encontraba en manos de las fuerzas estadounidenses. En menos de cinco minutos, los bombarderos en picado norteamericanos habían convertido en despojos humeantes tres de los más grandes portaaviones japoneses. En poco tiempo, todos ellos acabarían hundidos. Un cuarto portaaviones, el Hiryu, había sido ocultado por una tempestad de lluvia y se preparaba para un contraataque desesperado. Presa de este ataque fue el portaaviones norteamericano Yorktown, que quedó seriamente dañado. El Yorktown se hundiría unos días más tarde. Sin embargo, el contraataque japonés fue efímero. Esa misma tarde, el Hiryu también fue alcanzado y quedó convertido en un espectacular amasijo llameante. En pocas horas, el poderío japonés en el mar había desaparecido. El ataque a la isla de Midway no había servido para nada. Pero al país le había supuesto la pérdida de sus mejores portaaviones y de 332 aviones. Y más de 2.000 marineros habían fallecido. Estados Unidos reinaba ahora en el mar. A pesar de ello, Japón todavía mantenía su preeminencia en tierra y constituía una fuerza poderosa y amenazadora en el cielo. En los meses siguientes, intentaría sacar el máximo provecho de estas ventajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!